Bueno, lo que te puedo comentar de este tema de Resistiré es que es nuestra primera producción como primera generación internacional de adolescentes de orquesta y es un tema que trata de darle fuerza a la gente, de llevarle un aliento de resiliencia y bueno, como bien lo dice la canción, Latinos Unidos jamás seremos vencidos así que sigan disfrutando de Resistiré por todas las plataformas digitales Bueno, primero que todo tenemos mucho respeto y admiración por todas las generaciones anteriores de adolescentes de orquesta admiramos todos los temas, la mayoría de nosotros creo que nacimos con esos temas y amamos todos los temas y toda la trayectoria de adolescentes y bueno, vamos a balancear por supuesto, seguir cantando los temas que todos nosotros los amamos y por supuesto todos los fans de adolescentes, pero al mismo tiempo poniendo un poco de nuestro sabor cada uno de nosotros, Venezuela, Chile, Cuba, México y Colombia y renovando ese sonido, que sea la misma base el sonido de adolescentes con el saxofón, con esos tres trombones, pero bueno, actualizar un poco el sonido y darle también a la gente temas nuevos y un sonido actual Bueno, Adolescentes es una orquesta que marcó muchas generaciones, una salsa romántica y pienso que lo que ha permitido que Adolescentes todavía permanezca vigente en la industria es la constancia y el profesionalismo, el equipo que hay detrás de todo esto eso, como seguimos trabajando con el dueño de la orquesta y creador de la marca Luis Francisco el Negro Mendoza estamos en muy buenas manos, estamos muy bien representados y sobre todo con personas que conocen muy bien de la industria y conocen de todo el trabajo que hay detrás de esta orquesta entonces por eso garantizamos que va a ser un producto de calidad un producto acorde a lo que estamos viviendo a esta nueva etapa porque si bien han sido 25 años de trayectoria la salsa ha venido evolucionando y por supuesto diferentes sonidos hay que traer un sonido renovado para que tengan a los adolescentes para rato Bueno, yo me podría definir como una persona un poco testaruda definitivamente responsable y apasionada de lo que me encanta que es el arte y es el canto y la música es algo que desde pequeño estoy seguro que es lo que quiero hacer y es algo que me he venido dedicando desde que tengo uso de razón Me siento increíblemente contento de pertenecer a esta orquesta pero sobre todo me siento muy orgulloso y honrado de ser el venezolano que represente a su país en esta primera generación internacional de esta orquesta que bueno, ya bien se ha dicho tiene 25 años en la industria musical y esperemos que sean 25 años más porque se viene salsa para rato con los adolescentes de orquesta Bueno, por acá Jimmy Rodríguez de México yo me defino como una persona carismática una persona apasionada y una persona muy alegre, muy positiva siempre me gusta cambiar cada obstáculo convertirlo en oportunidad y siempre inspirar a la gente y decirle que los sueños se pueden lograr para mí es una bendición estar en esta gran orquesta es un sueño hecho realidad y bueno, de la mano de Luis Francisco Mendoza que es un hombre profesional que tiene muchísimos años en la industria que ha trabajado con los más grandes de la salsa de verdad que es una oportunidad grandísima y una bendición Bueno, yo me defino como una persona apasionada como una persona perseverante yo les puedo decir a las personas que nos están escuchando que luchen por sus sueños y hablando de la parte de la orquesta me siento muy bendecido un honor muy grande pertenecer a esta gran agrupación que lleva tantos años en la industria y la verdad que tenemos un reto y una responsabilidad muy grande porque hay que dejar el trabajo y hay que dejar el sello que sea un antes de y un después de todavía pienso que los seguidores y los fanáticos de adolescentes merecen muchas más alegrías muchos más éxitos de parte de nosotros como orquesta creo que un sueño y creo que todos estamos de acuerdo con esto es ganar un Grammy creo que los fans de adolescentes se merecen y quizás llevan mucho tiempo esperando ese gran premio y nosotros como primera generación internacional esperamos ser esa generación que no solamente lleve la salsa a otro nivel sino que también les lleve a todos los fans de adolescentes ese Grammy tan merecido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!